¡Suscríbete al canal! 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 más? Por favor. Si vos, si vos que estaba en la NUS hace dos años, Fede Valverde veía el Mundial por TV. No, no, no. No, 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 no. Si decías que... ¿Se escuchó? Sí, sí, perfecto. ¿Qué vas a decir? Si Esquivel también no se hubiera ido a Talleres, hubiera sentado a McAllister. No, pará, tengo una mejor. Tengo una mejor. No, no, no. A ver. Si Esquivel no se hubiera lesionado en Talleres, Thiago Almada veía el Mundial por TV. No, no, no. ¿Me bancan en esta? Banco, 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 banco. Vamos a decirte que sí por decir que sí, Tommy. Gracias, sí. No, no, 10 puntos, 10 puntos. No, por serio. Si a vos te calificaban de termo, Andrés. No, pero volviendo al partido del sábado creo que hubo varias figuras como que el Ema minimizó a lo que se dice que es el goleador del campeonato. Porque Santos, Me, y Valoyes fuera de golpe fue un paso a medio. Tampoco que fue de otro mundo. Claro. Yo solo vi un equipo en cancha, ¿eh? Mirá. ¿Eh? Sí, 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 sí. En eso concuerdo. Totalmente. Estaba destacando un par de posiciones, pero bueno, si me quieren pasar a comentar ya que están los dos juntos, ¿cómo vieron bien el partido, el último partido, antes de empezar? ¿Manu murió? Yo me fui, me fui muy contento de la cancha. No, muy contento. No, decía a Manu que me pareció un partido muy como Tucumán. Le hicieron un gol temprano, pero no tenías la sensación de que tipo... Que se podía remontar. ¿Lo ganabas igual? Sí, igual es otro rival. Es completamente otro rival. Con Tucumán... Pero no tenías la sensación de decir, che, bueno... A ver. No, no es que decís, hoy lo perdemos. O qué, uy, qué onda. Bueno, pero pasa que con Tucumán te arranca ganando y es un rival débil que tenés enfrente y bueno, estás... Pero Talleres, boludo, es uno de los mejores rivales del campeonato. Para mí, el Madrid sí junto con River. Claro, mirá, Banco... ¿Bolo, te digo? Sí. Yo hice el primer gol, y dije, uy, bueno. Y vi que empezaste a llegar, a llegar, a llegar. Dije, che, acá... Tranquilante para la vuelta. Y ellos no llegaron más. No, ellos no llegaron más. Tuvieron una que fue a un centro pasado que fue igual, al primer gol, casi. Y uno le pega, pero se va afuera. ¿No? Sí. Sí, sí, sí. Se va arriba del trazoño. Esa, sí, sí. Pero después de esas dos horas tuvo taller en todo el partido, después me dio los unos. Sí, la verdad que lo que tengo que decir con respecto a eso es que anulamos al... Y voy a... Voy a hacer alusión... Igual, voy a hacer alusión... Muy bien Anu, también lo juro. Lo planteó, lo planteó bien Kudelka. Muchacho... Hay que admitírselo al profe. Sí, sí, totalmente. O sea, va, yo al menos lo tengo que reconocer porque hay que ser sinceros. Anulamos al que tendría que ser el puntero del torneo. Yo concuerdo con el... Hay un... Hablando una nota. ¿Dónde está Manu, no? Sí, sí. ¿Se me escucha? Sí, sí. Ah, listo. Pase. ¿Está hablando Manu? Porque yo no la escucho. Sí, sí, estoy hablando. Para desahogar. Bueno. No, bueno. Evoluciona a un video que anda circulando por acá que creo que es uno sacado de YouTube. Que hay un hombre, justamente Inchalanus, que dice que Talleres tendría que haber sido el... ¿Cómo se dice? El puntero del campeonato por los puntos de Chorio River. En eso, gente, yo tengo que estar totalmente de acuerdo. Talleres, la verdad, que es un equipo que vino jugando dentro del torneo. Venía de ganar cuántos, Tommy, los ocho partidos, ¿no? Los últimos ocho partidos no los perdió. No sé si los ganó. Los ocho partidos ganó siete. Sí, sí, sí. Ganó siete. Y de visitante ganó cinco partidos. Es el que más ganó. Y el mejor visitante. O sea, creo que fue muy meritorio del equipo, de los jugadores y del técnico el partido que se planteó con Talleres, al menos. Lo dejo hablar. No, no. Fue un muy buen planteo del profesor. Venía de siete victorias y un empate. Viste, ¿no? Y es un rival que ya con los resultados te impone miedo y aparte juega bien. Pero la verdad que no vieron la pelota. O sea, no vieron la pelota en el sentido así peligro contraataque que dijiste que solamente llegaron dos veces al arco. Es verdad eso. Sí, al menos es... Bueno, esto ya creo que es algo de la luz de todo el torneo. Me parece que siempre en los contraataques la luz queda un poco mal. Sí, sí. Pero esta vez dentro de todo salió bien, parece. No, pero se olía que el peligro estaba por ahí. Talleres tiene jugadores muy rápidos que se agarren de contra mal parado. Y al otro día en el gol la luz quedó dos contra cuatro más o menos. Creo que quedó... ¿Quién fue el que quedó? El lateral y... Sánchez Minho Sánchez Minho Sí, Sánchez Minho Sí. Y... Para, en un momento... Y Loaiza Loaiza y... Sí, sí, pero Loaiza se incorpora después porque se arrancó corriendo atrás. En realidad quedó solo Sánchez Minho. Sí, claro. Quedamos muy mal parados. Yo ya cuando robaron la pelota de ellos ahí ya dije no, no puede ser. Ya sabía venir que se iban solo y era un gol. Era un gol que regalaba. No, sí, totalmente. Bueno, chicos hago una pausa un segundito. Saludamos a Owen que está hace rato con el micrófono habilitado. ¿Cómo andás, Owen? Hola, Owen. Hola, chicos. ¿Cómo andan? ¿Está bien? ¿Cómo andás? Bienvenido. Bienvenido nuevamente. Bueno, muchas gracias. Sabés que me acordaba de vos el otro día en el partido porque acá dijiste y tiraste la previsión de que Trollaki metió un gol y yo estaba con Alan. Lástima que Alan no está acá. Casi, ¿eh? Sí. Pero yo vi que pobre está muerto. Se asustaron cuando vieron el rebote. No, yo agarré y pensé en vos y dije no puede ser. Le pegó, le pegó con todo. Ah, bien. Es más, estaba por tuitear felicitaciones a Owen que le pegó en todas las del partido. Ey, a mí no me decís más. No, no. No, pero viene loco la verdad. Viene loco que, que más allá de todo, qué pedazo de delantero que tenemos. Aunque tenga momentos que querra algunos pases, la verdad que es una locura. Gran partido el loco, gran partido. Otra vez. A mí está haciendo un torneo espectacular. De lo de mitad para arriba es el mejor de todos. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Es mejor campeonato que el del flaco López del de 2021? No, no. Va, personalmente creo que no. Y pasa que el flaco está a nivel de venta. Amigo, es el segundo goleador del torneo, el loco. No es pocahó, son los terceros. Ah, el flaco fue el máximo por detrás de Julián Álvarez. Detrás de Julián Álvarez, estamos hablando. Y lo que fue Julián Álvarez. Y el Pepe, no, no. Seguimos que el Pepe llevaba 15 horas. ganó el campeonato solo Julián Álvarez para arriba ese año. No sé si, no, no creo que sea más que el flaco, no, ni un pedo, pero sí que tuvo un gran nivel. Sí, sí. Y se lo nota muy cómodo jugando con el Pepe arriba, loco. Yo lo noto mucho más cómodo con el Pepe. Eso, que es algo que quería tocar, Un tema que quería tocar. ¿Cómo vieron el partido justo en la entrada del Pepe, no? ¿Cómo cambió, no? Muy bien, ¿no? Muchachos del Pepe. Más allá de la jerarquía del Pepe, saben que ya todos sabemos de lo que es capaz, porque la realidad es que con pocos minutos, o sea, me sorprendió, más allá de que sabía de que podía entrar bien, demostró un partido fue un partidazo contra el segundo del campeonato. O sea, Talleres tenía tres jugadores seleccionados en cancha y el Pepe se la rompió. Fue porno. perdónenme. No, no, totalmente otro nivel. Lo coche tarde, ¿eh? Lo coche. Entré y dijo, me tengo un par de tacos y ustedes, ustedes, místense, pum, 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 taquito, taquito. Fue espectacular, viejo, si entraba la última, si entraba la última, amigo, era para cerrar el estadio, boludo, un partidazo. Sí, No puede entrar un cuarto con 43 cumpleaños que eres, si me equivoco, con 43 años y cambiarte el partido de esa manera contra Talleres, amigo, es espectacular, amigo, es espectacular, amigo. Completamente distinto. No se puede entender, boludo, que haga esa sala, no se puede entender. Y es momento, es momento de debatir si existe la posibilidad de jugar con un 4-4-2. No, lo va a hacer, pero yo creo que por momentos del partido ya le tiene decidido que lo va a tirar. Depende de cómo haya partido, sí. Claro. Claro. Bueno, pero por ejemplo, partidos de Copa Argentina, donde capaz juegan equipos alternativos, donde se pueden... No, no lo veo a Kudelka cambiando un sistema, digamos, de titular. Claro. Está muy buen 3-3 y ahí después lo veo modificando, pero no lo veo de inicio cambiando el sistema. Ahora. Ya que más o menos le encontró la vuelta. Pensé, que están arrancó el año fuera de las convocatorias, con Quilomo, con el término, que teníamos que putearlo para que lo citen, después para que lo ponga dos minutos, después para que lo ponga cinco, y ahora el chabón, boludo, es una fija en los segundos tiempos, más o menos. Sí, sí, bueno, aparte también que hay otro aire. Es espectacular. Es espectacular. Hay un aire distinto, en todo sentido, no sé si se entiende. Sí, sí, cambiamos. Yo siento que con el Pepe, siendo convocado desde el principio, seguramente estaríamos segundos, porque para mí todos los partidos del campeonato, por lo menos la gran mayoría, tendría que haber entrado 15, 20 minutos. y por ahí pudo entrar, con Racing pudo entrar, con River pudo entrar, con Argentino, si ese era 0 matado, el Pepe en una vez ya te lo ganaban, no sabes. Ojo. Sí. ¿Qué más? ¿Contra Argentino no había entrado? No, Argentina no. Sí. No, con Argentina no me acuerdo. Bueno, vamos a hablar de eso. La campaña de los es buenísima. Porque vamos a ver que la campaña es buenísima. Hay que reconocer que la campaña del Profe es de buena a muy buena. A día de hoy. Terminar último a hoy. ¿Cuartos? No, no. A día de hoy, si se termina así, es un 8 para arriba para mí, ¿eh? Sí, 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 sí. Para mí también. Oye, estas son libertadores. Esto es lo que tienen que juntar la nube, lo dijimos. Chicos, hay algo que siempre quedó medio tirado al aire. Ahora voy con los que pidieron el micrófono, chicos, que estoy viendo acá a Pidecunia, Marconeta. Ahora lo está ahí listo. Pero les quiero decir algo. La verdad que no sé si vieron los espacios de parte o es algo que siempre comentamos acá que qué hacíamos con el técnico creo que después de este partido y sigue sosteniendo esta este tiene un nombre. Esta forma, esta mentalidad, la mentalidad con la que se viene la nube a jugar contra talleres impresionante la verdad. Solamente lo considero bastante. Yo fue sobre fútbol. Creo que hace dos meses. Sí, sí, sí. No, decía que hace dos meses hacían la misma pregunta y todos decíamos no, por favor que se haya pero ayer. Aparte porque también tengo el recuerdo uno de los pocos partidos que Lanús goleó en el campeonato que fue el 3 a 0 contra Arsenal yo recuerdo la previa que se decían muchas cosas se decían como que Cuelca se tenía que ir que tenía ofertas de unión que prácticamente era imposible que que se quede Lanús porque la realidad es que bueno, lo que decían que el equipo no jugaba nada no sé si no jugaba nada pero venía de una mala racha de derrotas hubo momentos en el que sí que no jugaba nada hubo momentos que no hubo una racha de como 8 partidos que sacó sacó solamente 4 puntos o algo así tuvo un bache muy grande sí, sí tuvo un bache en el medio del torneo que fue más o menos lo que bueno, lo que le costó no estar más arriba porque Lanús podría estar un poco más arriba incluso con las 4 seguidas y Spade un bachecito en el medio claro hay que remarcar algo que también Lanús tuvo una evolución desde el año pasado desde el momento que asume Kugelka siempre temporada claro después por pretemporada que vimos parecía que Lanús cuando empezó el torneo era no sé muchachos perdón la exascripción pero era era jugar contra el Real Madrid no sé viste tuve un bache a cantar yo le pregunto sí tengo que admitir que tengo que admitir que le dije le pregunté a mi hermano no irónicamente si nosotros en un partido contra el Liverpool teníamos chance yo me sentía confiado y aparte el Liverpool venía mal el Liverpool venía mal que venía este y bueno la rembalada no muchachos bueno ahora lo dejo hablar al Pidecún ahí está levantando la mano ¿cómo anda Pidecún? ahora voy con todos los demás ¿me escuchan? bienvenido sí sí te escuchamos perfecto dale perfecto bueno primero que nada buen programa la verdad que siempre que los escucho me alegran el día porque creo que son el único espacio donde se puede hablar de la NUS más o menos bueno y lo segundo es justamente lo que les quería decir esto de Kudelka y la verdad que yo lo que pienso es que la NUS está como está por decisiones que 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 fueron acertadas de pedo porque digamos el caso Kudelka al principio se postuló en una radio diciendo yo yo puedo ser el técnico de la NUS y Chebel lo llamó y postulándose una radio y el año pasado le fue mal ¿no? hasta fin de año no fue mal todos queríamos pedirle la renuncia de Kudelka que asuma a otro Chebel lo bancó le dijo no vos te quedás jugaste de torneo y de torneo también le salió de pedo de culo porque estamos estamos bien y la verdad todas estas decisiones que que se hicieron sobre la marcha y bancar a alguien que capaz que no se venía haciendo las cosas bien fue todo de casualidad de milagro ¿no? No yo no pienso la casualidad o sea yo escuché conferencia y él se tuvo la autocrítica del mal torneo que le tocó a él pero después o sea lo único la buena decisión fue ratificarlo y traer refuerzos pero no sé si tanto tanta casualidad igual escuchame Andrés escúchame Kudelka se postuló por una radio la gente no se vean a qué técnico traer no se vean a qué técnico traer la cueca o Palermo pero eso puede ser casualidad pero yo digo todo lo que vino después ratificarlo y dejarlo No, no sí por eso después digo que Chenel a pesar del mal torneo que tuvo Kudelka lo bancó hasta ahora y le salió bien la jugada en ese sentido Yo creo que salió bien y ahí estuvo bien el presidente y toda la cúpula de la comisión porque entendieron que el problema no era el técnico o sea Kudelka o sea cuando fue Rodrigo o sea cuando fue Milón el problema de que el plantel del año pasado no lo ganaban ni Guardiola te sacaba un punto con ese plantel entonces dijeron este tipo no tiene la culpa a ver sí hizo el peor puntaje incluso porque Carboni pero no era la culpa de Kudelka siempre se dijo que no era el principal responsable faltaban refuerzos y un cambio de cabeza sí por ahí si lo hubiesen echado no hubiera estado mal porque todavía en la campaña aún con el mal plantel y todo fue peor que la de Almirón que ya había sido mala lo pudieron haber echado no lo hicieron pero estuvieron bien al final al fin de cuentas estuvieron bien porque le dieron una pretemporada Kudelka tiene un muy buen cuerpo técnico eso también es para destacar el equipo está bien desde lo físico eso iba a decir aguanta 90 minutos bastante bien sí hace años que la NUS se mermaba en los segundos tiempos y esas cosas y el otro día lo ganó en el segundo tiempo por ejemplo y lo bueno también es importante que trajeron gente que sepa de fútbol por ejemplo esta Secretaría Técnica ahora analiza jugadores y no traen por traer y bueno yo por ejemplo estoy haciendo un hilo con datos y todo eso que bueno espero que pronto lo pueda terminar hablando sobre este tema de que la NUS hoy en día escuchen este dato hoy la NUS es el único equipo del fútbol argentino que tiene una Secretaría Técnica al estilo europeo yo les voy espoileando un poco de lo que se trata pero la verdad ¿qué sería el estilo europeo? claro que bueno porque Vélez por ejemplo tiene Secretaría Godin Cruz también claro bueno voy explicando las diferencias la NUS trajo una Secretaría Técnica que analiza hace varios informes varias tesis de cada jugador bien completo cosa que otros clubes en Argentina no hacen en otros clubes por ejemplo Boca que tiene Consejo de Fútbol por ejemplo River que tiene un manager San Lorenzo que tiene un manager es totalmente diferente un Consejo de Fútbol como lo teníamos antes nosotros con Ramón Cabrero bueno nosotros ahora tenemos gente que analiza más allá de lo futbolístico es muy interesante y la NUS es la Secretaría Técnica de la NUS es equiparable a una Secretaría Técnica de Barcelona a una Secretaría Técnica Atlético Madrid para que sea una idea ok a la mierda igual concuerdo porque sé que la aboran muy bien la aboran bien te lo dice todo la aboran no, si, si trabajan muy bien y otra cosa que una virtud que destacar de por qué la NUS tiene este presente tiene mucho en el banco la NUS tiene en el banco jugadores que te pueden dar un partido el otro día entró San entró otro Jansky que es un gran suplente para mí no más que eso yo para mí no puedo titular pero como suplente es excelente entró Boggio entró Julián Fernández tenés profundidad tenés a Café Aguirre que ni siquiera entró la NUS pasó de no tener un once titular a tener jugadores en el banco incluso sí eso es una cambio claro para todos lados y también con los jugadores que acertaron por ejemplo Cáceres fue toda una sorpresa Cáceres y la está rompiendo la secretaría sí sí pasó me gusta la secretaría que trabaja tal vez el nombre es que nadie ve ve un paraguayo ve un colombiano ve nos falta un negro amigo yo te planteé y me falta un negro amigo es legal amigo es tu negro amigo ¿qué pasó? Mbappé nada se cayó se cayó por lo que parece se cayó no se cayó rechazaron la primera oferta se sigue se cayó para mí la NUS tiró che mirá te ofrezco esto y los dos dijeron nada te ofrezco un juito agio y realmente no son boludos los dirigentes de Paraguay la primera tirando la baja como para ir desde ahí un punto de partida para mí tiró para ver el panorama en cuánto andaba no sé si se bajó para mí fue la primera charla decir che te ofrezco esto vos cuánto pedís esto bueno listo vemos qué onda después claro da poco da poco es una fuerte inicial después van seguramente van a elevar más fuerte y vamos a ver vamos a ver lo que sí nos dijeron es que el equipo paraguayo pidió el triple de lo que pidieron de lo que ofrecieron ¿cuánto pidieron? no sé no sé no sé es un juvenil que debutó este año encima pero bueno la está rompiendo no dicen que vos no aposta ¿cómo? dicen que vos no aposta sí no es muy bueno muy bueno dicen sí bueno también Casal se supone que era muy bueno pero sí también bueno hay una banda de nombres así bueno chicos paso a saludar los saludos a los tres juntos porque por ahí tardó un montón después Marconeta Javier Incardona y Jago Vienti ¿cómo andan muchachos? ¿todo bien? bienvenidos un gusto tener el placer de hablar con ustedes hola buenas noches ¿todo bien? buenas noches ¿cómo les va? bueno ¿cómo andan? ¿qué onda? ¿qué quieren comentar? la voz de la tranquilidad sí sí volvió la voz de la tranquilidad hace mucho que no te conectaba Javi es verdad es verdad los últimos vivos me los perdí por H o por B y ahora terminé hace un ratito de trabajar y me agarré Twitter y los vi conectados y dije uy qué bueno vamos a escuchar un poquito cosas de Lanús que siempre vienen bien bienvenido buenísimo yo con respecto a a Kudelka yo en en el verano era uno de los que opinaba que no debía seguir porque lo lo del 2022 fue realmente muy malo a a favor del técnico hoy por hoy él agarró un equipo destruido ¿no? desde lo físico desde lo mental y aparte no teníamos lo dijeron hace un ratito no teníamos jugadores no teníamos nada en el 2022 y gracias a Dios que sacó un par de partidos que ganó no me acuerdo tres partidos seguidos por ahí después sacó algún que otro punto más y no mucho más no había mucho para rescatar del 2022 fue todo malo todo fue negativo yo era pesimista con respecto a seguir pero realmente hoy apoyo que para mí hay que renovarlo el tipo con poco porque Lanús tampoco es que tiene demasiado pero creo que tiene en cada línea buenos jugadores tiene un buen defensor el arquero lo descartamos ¿no? por supuesto los dos los dos por favor a veces me decían que Morales no sé qué lo tengo de frente descolvó un centro que lo descolvaba yo hijo de puta si le pasó a Reggio otra vez no excelente partida de Morales sí, sí ¿cuándo? wow muchachos dígame el lancera manejó bien contra Vélez en la subamericana Tommy deja la droga no excel no no arquero chicos fue Ross Martíaz un momento Machecino Ojeda Rossi y el montaje de 2016 me acordó que Messi le dijo que era bueno que era una bestia a Morales sí, sí era bueno porque le llevó la motivación la motivación los quiero ver mañana los quiero ver mañana cuando Morales sea la final partida ataja de vuelta a él sí, por supuesto y bueno eso para mí en mi opinión es un error que haya cambiado en el medio del torneo al arquero porque no es que vos en el banco tenés a Marchesin tenés a Morales qué peor que Acosta es mi opinión no me quemé bueno pero si estuviera Marchesin o sea creo que ya hubiera sido indiscutido desde una o no lo hubieran cambiado aunque lo hayan echado cuando esté Marchesin ojalá que ahí sí va a jugar siempre obviamente yo redondeo la idea mía o sea para mí tenemos buenos jugadores en defensa tenemos algún que otro buen medio capista o sea por Lilla tenemos más o menos buenos jugadores y bueno eso lo demuestra en la tabla la verdad que es una campaña para destacar y después de que estaban hablando los últimos también de otro tema estaban hablando de un jugador bueno el muchacho este Mbappérez que no va que por lo menos la parte inicial se ve que no hacia Paraguayo ah de la Secretaría Técnica hablaba el otro muchacho que sí ah sí así que no sí trabaja muy bien con el presidente ellos tienen de Racing ¿no? me parece y en Racing estuvieron 5 años yo escuché una entrevista que le hizo Babor ahí en en la NUS 2000 creo que fue a uno de los chicos de los ¿cómo se llama esto? Scouting no sí sí Scouting Scouting y este chico hablaba realmente muy bien y habló eso como mencionó como que estuvieron 5 años en Racing y nos miramos para atrás los últimos 5 años de Racing fueron muy buenos o sea vamos a sacarle la camiseta de lado y Racing realmente salió campeón sacó armaron el plantel de Codet si no me equivoco claro sí sí armaron el plantel del chacho si no me equivoco sí y una cosa por ejemplo cuando viene Cáceres un amigo mío de Racing me dice uh es malísimo no sé si si todos recibieron más o menos la misma data es malísimo es malísimo y la verdad que el flaco cumple o sea es que sí es un cambio de cabeza un cambio de mentalidad también también bueno es más iba a venir el otro muchacho de 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 Lozano el que era tranquilo ahí está ah ese está lesionado tengo un amigo de Quilmes exteriorista ya volvió ya volvió Lozano lo vi el otro día pero volvió a jugar en primera después de 6 meses por ahí sí era muy bien de ese chico sí iba a ser un buen refuerzo igual Lozano también pero ya habiendo traído a Cáceres y rindiendo lo que rindió ya está bueno cuando trajimos el 4 de Platense que teóricamente era el 4 del Nacional B que es un paquete sí sí me acuerdo no me acuerdo del nombre si no lo Morantini Morantini lo vamos a enfrentar mañana ¿qué va a hacer con Morantini cuando vuelva para mí regalémoslo Platense es malísimo se aproxima it's coming igual igual Posta qué importante es tener gente que sepa de fútbol porque tenemos al 4 en la selección de Paraguay no sé si nos damos una dimensión de eso más o menos tenés al 4 y al 6 porque si Carale no estaba lesionado yo voy a ir con la selección también y al 6 bueno hay gente que sabe de fútbol sí sí estuvimos hablando de eso la verdad que bueno con Andrés estuvimos tirando la terminada Jaury no sabés una buena terminada y tenemos al 2 al 2 de Colombia tenemos al 2 de Colombia ¿quién es el 2 de Colombia? el 2 el Maristán Felipe Aguilar juega bien porque está Lema el nivel de Lema de selección pero juega Felipe Aguilar yo estaba investigando Felipe Aguilar jugó con la selección de Colombia 3 partidos y algo que no sé y sabían fue campeón de Libertadores ¿saben cuánto pesa? sí no sé si no vieron esto pero sí 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 igual es malísimo cuando vino Aguilar es que yo dije no puede ser tan malo no para malísimo me parece no sé no no es malísimo he visto peor no es malo el tipo jugó bien los últimos 3 partidos lo veníamos reputeando totalmente concuerdo con con Javi eso concuerdo cuando jugó al lado de Braguieri cuando jugó al lado de los burros del año pasado parecía el 2 de la liga del 2 de mayo del 1 de mayo dale muchacho escucha una cosa Aguilar viene como campeón de la liga colombiana viene como campeón de liga colombiana entonces yo dije a ver malo no debe ser porque para salir campeón de la liga colombiana está bien que salió con Atlético Nacional es como salir campeón con Boca mucho no cuenta pero malo no debe ser este y venía jugando además yo le deposité fichas cuando vino que no haya rindido acá está bien no rindió ¿qué pasa? vino a un plantel que estaba completamente derruido bueno yo estoy yo quería hablar justo de eso también quería hablar sobre un par de cosas así que voy a aprovechar este espacio que tengo totalmente los escuchamos te escuchamos muchas gracias quiero hacer un énfasis quiero separar dos cosas lo que fue Kudelka pre bueno campeonato 2022 y Kudelka campeonato 2023 plantel sobre todo campeonato 2022 2023 a ver obviamente tuvieron cambios y llegaron grandes incorporaciones veas Selema Casares ¿qué más? ah no vos decís Kudelka canales Julián Sancho 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 no fue una de las mejores incorporaciones ¿cómo que no? o sea sí pero no 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 la más destacada de todas me gustó que se corrigió a ver no porque estamos hablando de la destacada no estamos hablando de la el mejor tres el mejor tres lo que pasa con Sancho 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 es que es que nos quedamos con ese chip que era de cristal al principio de año y ahora no se está rompiendo de milagro por eso tiene que ver el nivel el primer tiempo fue una locura yo vi a gente que se volvía loca porque literalmente mejoró el nivel del segundo tiempo y la verdad no era muy difícil mejorar el nivel desastroso que había tenido el primer tiempo o sea hay que decir la aposta si erró 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 de todo en el primer tiempo es lógico que en el segundo en el segundo tiempo tiene que mejorar porque si no como suplente cuando entraba de suplente el tipo entraba a la Kenchi cumplía vamos al caso ¿quién? Minio es un tema aparte a tratar que lo podemos tratar lo que pasó con el plantel del año pasado porque yo lo que a ver obviamente noto incorporaciones como Loco como Lema como Canale y etc etc pero dentro de todo sigue siendo un plantel como no a ver no quiero hablar con la palabra pero un poco parecido al del año pasado no para nada no no sé cuál es la mayor diferencia del equipo este con el año pasado la motivación mirá una defensa que estaba viendo y es una frase que dijo Boggio después de haber perdido 2 a 0 contra contra el último que jugaba en la pretemporada contra no me acuerdo quién era tenía 7 titulares que el año pasado no estaban bien pedo no no el año pasado a principio de año Boggio después de haber perdido todos los partidos de pretemporada que les perdimos todos o creo ganamos uno dijo este equipo está para salir campeón y yo dije te quiero uruguayo pero dejá de vender humo hermano no 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 fue una vendida es un vendehubo terrible lo llamaron loco no estamos para salir campeón ahora dijo que quiere ganar la copa argentina un equipo que la AFA necesita que salga campeón y no nos falta peso en AFA para salir campeón porque la AFA está haciendo la suya para que salga campeón en un equipo pero no importa independientemente a eso y teniendo a los árbitros en contra y teniendo a la AFA en contra la luz está haciendo un torneo de sueño si comparamos con lo de ese año pasado y es algo que la moral de este equipo cambió completamente no sé qué pasó si Kudelka de la nada se pagó todas las trolas y llenó el vestuario de punta o no sé qué pasó pero cambió la motivación estoy viendo ahora un anime de Haikyuu muy bueno que es sobre voley a ver el deporte es lo de menos lo que importa es como la moral del equipo corriendo por toda la cancha si el tipo sale a la cancha pensando que quiere ganar con hambre con ganas va a salir a buscar el partido lo salen a buscar el partido el año pasado el año pasado era a que no nos metan un gol este año es a ganar si es que jugamos de local si jugamos de visitantes a que no nos metan un gol y que sea lo que os quiero si también se fue dando esa motivación digamos esa mentalidad se va ganando porque al inicio te enseñaron las cosas bien pero eso lo dijeron los jugadores igual creo que no sé si fue el Laucha Boxeo Diplasia alguno más lo mencionó si dijeron que vino mucha gente de afuera con otra energía con otra mentalidad y bueno termina confagiando de una otra manera para mí y a ver está como está simplemente por los refuerzos que trajo es lo más chico del mundo el Pepe entró no lo mismo entró por encima entró y metió un buen riesgo es bajo a lo que estamos viendo ahora que creo que todos tienen una mentalidad más ganadora o sea el año pasado calculo que todos se han tomado la cabeza la mitad del equipo cómo no va a cambiar la cabeza te sacaste Amoretti Acabral Pasquini Paloma ojo que puede ser 5 Paloma el partido este que viene no no que 5 el hijo el hijo de Paloma va a jugar que no estuvo tranquilo me acuerdo de acordarle algo así que en falopa Aguirre de 3 y Sanchemiño de interno mañana no 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 va a pasar 3 es Soler igual Pasquini Vives estoy subido arriba del barco el cabal ya que estamos con esto ya que estamos con esto para 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 ya que estamos con esto tirar el posible 11 no mañana el 5 iba a hacerlo Aiza no se recibió con Julián va a jugar a Julián no te da otra va a jugar a Julián esquivel bueno el 11 lo conocemos todos abajo como es siempre Lautaro Cáceres Lehmann Felipe Sánchez Miño Julián Esquivel y ahí el tercer volante yo supongo que va a ser Boggio si no es Boggio ahora no sé cuándo va a ser Boggio pero Cueca siempre prueba todo está la posibilidad de que vuelva el Laucha la posibilidad de que juegue el Café Aguirre no lo veo para mí tiene que jugar Boggio va a ser la más sencilla y arriba Pedro Díaz y Orozco o no creo que sea Trollaski de 9 ya te lo digo ah Díaz tiene 4 marillas va a jugar 3 a 9 claro Díaz tiene 5 marillas amigo Pepo y Trollaski va a terminar jugando el Poch yo lo que pienso yo lo que pienso que no está mal que juegue Trollaski entrada de 9 lo que sí espero es que es que juegue el eterno goleador ¿saben por qué? ¿saben por qué quiero que juegue el eterno goleador? desde que desde que Platén se ascendió de vuelta a primera en el 2021 desde el 2021 y 2022 el único que le metió los únicos dos partidos de este siglo fue el señor José Gustavo Zan para el partido que fue 3 a 3 en la fortaleza del 2021 yo me lo acuerdo por el gol metió gol Zan el gol de tiro libre el gol de tiro libre don Pepe por favor pero Zan no está para jugar todo un partido chicos no por eso vamos a sacarnos la careta un poco ya está Zan o sea puede entrar en el segundo tiempo para jugar los 90 si vamos al caso Pepe Zan fue el último partido fue game changer tipo cambió el juego literalmente contra Talleres la no se lo ganó lo de Potrero aparte inventó falta hizo todo literalmente fue el tipo entró y dijo fútbol muchachos vamos a jugar igual igual tiene sentido lo que dice Javi que es cierto en parte por ahí el físico no le da al menos por ahí el técnico lo que vemos nosotros afuera no le da por ahí para todo el partido ojo yo lo pongo todo el partido de Copa Argentina pero claro pero si confío en que en el segundo tiempo que entre es un cambio rotundo al juego y se notó en el partido de la de ayer jerarquía pura y a la de ayer le tienen miedo cuando entra no lo quieren tocar no lo quieren marcar tiró un taco entre T dejó a tres paradas el primer el primer la falta viene de una jugada de San que la aguante y consigue la falta y el segundo no me acuerdo también como en Torino la inventa la falta esa la inventa él y la del final del partido y la del final del partido esa es monstruosa lástima que el de ayer tiene que haber dejado entrar es un talado ese tipo yo me sé lo mismo no entendía contestas un muchacho estaba en otro dejalo que lo haga ¿cómo bancaría Herrera que venga Lanús? buen arquero muy buen arquero la que saca en el primer tiempo con la mano a mano cambiada una jugada rápida de un córner de Lanús la saca ah la del loco si si saca el córner yo creo que el loco el arquero marchesin depende de quien venga será la frutilla del postre a la defensa tan sólida que tiene Lanús bueno parece que un arquero está buscando Martesina está sin actividad ¿no? hasta octubre está lesionado todavía ¿cuánto hace está sin actividad? ¿6 meses? ¿y todo este año? ya te digo desde el arranque de la temporada eso no suma igual yo si por mí me la banco con Morales hasta que venga Marchesina el año que viene no 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 la idea de Lanús es traerlo a Marchesina ahora claro yo les pregunto algo ¿no? báncanle la idea no digo que lo estoy proponiendo yo ¿no? pero báncanle la idea que van Morales y Acosta entra un arquero que también haga Pelén en el primer puesto con Marchesina tenía un sueldo aparte ¿no? obvio ¿no? ese arquerito ¿cómo, cómo, cómo? sí se van Morales y Acosta estrando un nuevo refuerzo de arquero entre esos Arrero a Marchesina si no es Marchesina te lo pongo Arrero a Marchesina y Arrero no creo que venga a ser suplente no, no, no si votas a Marchesina ya está tenés sacarte los dos de encima y subir a un pibe de las inferiores para que sea suplente y listo los dos pibe que tenés acá tanto Morales como Acosta no se van a ganar a ser eternos suplentes porque ahí te vas sabés que no no ya está claro yo lo que pido es por ahí alguien que que comparta el puesto en el sentido de como pasa ahora pero con otra calidad no sé si se acuerdan cuando jugaba Marchesina que estaba Ivánis en el arco que cuando le tocó era muy buen suplente de Marchesina los de las inferiores sí Marchesina está está lesionado desde inicio de febrero primer día de febrero igual desde el 29 de enero el 29 de enero jugó su último partido pero igual recién pregunto a Marconeta si tiene algo que acotar que pobre no sé si acá ya no estoy escuchando porque se me se me buggearon las como se dice ver quién habla ¿cómo andas Marconeta? disculpa que no no todo bien todo bien no yo estaba escuchando tranquilo tiene la voz parecida a Jauri ¿no? ¿cómo? tiene la voz parecida a Jauri me parece pasos que estuvo hablando en realidad pero no se dieron cuenta y hablando de esto del mercado de pase si por ejemplo ahora lo venden al Pepo la dirigencia tiene que buscar libre a Ángel González lo retraigo yo lo retraigo yo lo retraigo lo podés usar ya para el partido con Belén me parece eso les quería decir también yo de mi parte estoy muy ilusionado con Besosi capaz que es una mentira pero Besosi es el que más gambetas hacen en todo el fútbol argentino más de 8 gambetas por partido está bien pero que venga y se rompa el orto nada más oye suplendo eso suplente de Orozco y de Trollavski que venga escuchame Andrés a Central Córdoba ¿pero por qué la balada es esa? venimos con yo todavía pero lo guardio porque ya en Twitter Besosi es la reencargación de Vinicius y Mbappé tiene las estadísticas que con Kilian Besosi me alegra ¿ves? me alegra ¿qué provoca? sí sí, sí, sí ¿qué provoca? ¿qué provoca? me alegra no, no pará ¿qué pasó? no no se murieron todos no puede ser acá acá son todos unos malpensados ¿viste? no, no ¿cómo se fue el Space en la mierda? no no ahí tratamos muchachos ya volé saca el clip por favor hay que hacer clip boludo que venga y se rompa el orto que venga y se rompa el orto eso si vamos pobre de todo está enojado no pero 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 piensa que Besosi y Javanir se puede acasar y tiene que ser titular no que venga la protesta se rompa el orto porque acá parece que yo no vi jugar porque yo otro partido que no sea el 1 veo pero lo tiran en twitter como las estadísticas como si fuera como dijiste de inicio junio si escuchame yo prefiero a Besosi antes que poner a Trollansky de extremo por ejemplo yo lo quiero ver pará yo lo quiero ver a Besosi yo lo vi porque una cosa es Besosi en Central Córdoba y otra cosa es Besosi en Lanús totalmente totalmente pero igual pará que se destaque en un equipo que no tiene figuras como Central Córdoba ya es para destacar al contrario como que no tiene figuras tiene bueno tiene un reequipazo en el hospital yo sé pero bueno es una figura gran jugador Luca Barasquelli a Besosi che escuchen pasamos a comentar al respecto del partido mañana por lo menos el once inicial imposible el once dos partidos local en todo el torneo dos partidos local es un partido tiene 30 puntos platense es una gran campaña para el plantel que tiene la verdad yo creo que tenemos un rival va a costar un montón se viene puntito dirigente para la rumista para la rumista para mí rompemos la cábala para mí rompemos la maldición aparte bueno viste Lanús viene en un envión bueno ellos también pero creo que Lanús tiene mucho más plantel que ellos van a venir a ganarnos obvio pero Lanús puede llegarse los tres puntitos mañana hay masterclass de la fórmula lo tapamos a la hoja y ya está se terminó el fútbol ganamos nos traemos los tres puntos no será peor que si juega la fórmula y sale todo bien quien lo calla Tomás en Twitter no si juega la fórmula y no no dos goles no voy a hacer nada jugó el sábado no lo vigo igual mañana mañana olvídense que haya más de dos goles para mí gana uno a cero cualquiera de los dos primero porque Platense es muy fuerte el local y sabemos que Lanús de visitante estamos dejando mucho que desear pero para mí es muy sólido tengo un dato sobre eso y ganó Racing 3 a 0 le cuestan a todos y dije vos debes ver la fecha y visitante le están colgando a todos es un torneo donde el local se hace fuerte y el visitante en general le va bastante flojo muy bien si si concuerdo concuerdo desde acá hasta que termine el torneo gana todo lo que queda todo mirá yo no sé qué pensar gana todo no me voy no me voy por respeto yo tengo una corazonada yo tengo una corazonada Lanús sale subcampeón en este campeonato puede ser eso con los pingüinos yo a ver no dentro de mi intento de no terminada creo que creo que es factible puede pasar muchachos puede pasar si Lanús gana todo lo que resta Lanús sale campeón no pará hasta 10 puntos Lanús tiene que ganar la mitad de los partidos que le quedan de visitante y todo lo de local por lo menos llevarse un punto no ni siquiera está a 13 a 13 puntos Lanús ganó los 3 partidos ya sale campeón yo creo que lo que sí tengo clarísimo es que lo que dije todo el torneo fue que si Lanús se te han puesto sudamericana no le doy mucho método porque para mí tiene un gran equipo para andar sudamericana si Lanús terminan puesto a Libertadores la verdad que hay que dar el mérito al DT porque eso es lo que tiene que aspirar este equipo a lo máximo concuerdo aparte bueno ya te dejaron a propósito lejos de la punta pero la verdad chicos yo creo que el partido va a estar lindo es un rival lindo estoy viendo acá un poco de todo le tengo mucho respeto los goles siempre vienen bien de los sistemas yo de mi parte no estoy preocupado por el partido de mañana a mí me preocupa más el partido con Vélez porque sabemos que Vélez históricamente siempre nos cuesta nosotros no tenemos Morales por ahí Morales agarra y es semifinal contra Vélez de vuelta no el tipo está quemado el 8 va a atajar porque el otro boludo se mandó 50 cagadas y se ataja a casa de termo este toca teta para mí hay que tener el torneo y hacerse de él venderlo o dar la pesta de vuelta dulce yo voy a buscar un par a Hanson a Cassie o Hanson me encanta Hanson me facilita Hanson sería un jugadorazo un jugadorazo patrano ustedes creen que este mercado va a ser fuerte para Nudo o no no para mí no para mí o sea depende si viene un Toto Belmonte bueno va a buscar alguien por Toto pero no veo a la luz ahora invirtiendo fuerte tal vez no va a traer un 9 y un central eso al 90% para arriba y ortejado hasta tengo entendido la idea de la luz si era volar a hacer la repesca pero no sé si lo notificaron todavía como decían con Besosi ya Besosi supuestamente ya lo notificaron ya está se está se está ya está esa está en la cancha yo bancaría bancaría intentar traer al 9 al paraguayo a cuál de Máperes ojalá 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 la verdad que bueno con lo que dice con todo lo que se dice muchachos ojalá que lo traigan y que rinda pero hay que admitir hay que admitir del lado empresarial o sea del lado pensándolo no el nivel financiero y todo es una inversión muy fuerte por un pibe que debutó hace poco entienden pero ¿cuánto tiene el pibe? 19 ¿cuánto tiene? 22 vi los famosos highlights viste que el arma así que parece que Pasquini es bueno un par de tíos de afuera todavía no hay una inteligencia artificial que te pueda hacer eso yo lo traigo hablando vos me lo trazas en el FIFA y yo ya me doy cuenta boludo pero no vi un par de tipo goles de chabón y tiene bastante fuerza para pegarle de afuera es lindo lindo goles clavo el chaboncito algo que no estás haciendo falta tal vez tiene el mismo representante que Gustavo Gómez como para tirar un dato ahí ah bueno dato no menor palopa time yo lo traigo hablando no el plano el plano ya se fue a O'Higgins compañero de Nico Taller que lindo es como una sucursal es como tipo toda la basura de bueno Marco Mato termina paloma en O'Higgins también quién sabe a mí me gustaría que ponemos allá préstamo para mí si ponemos allá préstamo vuelve siendo un jugador útil para está cerca de por 6 meses me gusta aparte lo que me convenció es que el tipo de chavón habló con fortaleza vi la nota y el chavón habló re bien está re contento estoy pasando bien y bueno te estoy puteando pero bueno me da lástima te tomás cariño al final viste no lo va a comprar es tan malo Trollaski por qué lo matan tanto y por qué no es del club a mí no me parece que sea tan malo porque no tiene 6 de 6 en gambetas completadas y 7 chances creadas por partido tipo no nos sirve cada gole entonces tiene estas estadísticas para la nube se cree Cristiano Ronaldo y tiene que caer en la realidad que es Trollaski cuando entra en un partido que ya está armado que ya está más abierto el partido para mí es un juego que aporta mucho ¿quién es más Trollaski o de la Vega? es juego sacándonos la careta ¿quién es más Trollaski o de la Vega? Trollaski Pepo está flojísimo Pepo está muy flojo esto es fútbol profesional se juega por los puntos muchachos que mal es Pepo Pepo está muy flojo sí, sí es la realidad es un partido bueno encima hizo los cambios metió a los grandes de experiencia y los quemó a los pibes que oroco no hizo nada yo soy principal en eso sí lo voy a conseguir también oroco jugué chicos va, jugó normal sí, sí bien hermanito ¿dónde es Pepo? Pepo jugó mal no, Pepo jugó mal pero oroco jugué boludo oroco en goto no, Franquito le dio este pase al loco y ya viste que cerran mano a mano los dos pases como loco que le jugó a jolar como loco ¿cómo no jugó bien en el primer tiempo oroco? sí, jugó bien sí, jugó bien o no jugó mal no jugó mal no jugó mal vale el Pepo lo que no más fue que se cuidaba ahí y para que le cobran penal es que bueno, tuvo mala suerte y eso lo quiso si lo hace el Pepe Sanz en eso seguro todos lo aplaudían y nadie le iban a cobrar penal sí, tendría que haber definido pero no hice te hablas y yo lo único que vi flojo el primer tiempo fue a a Pedro el gancho lo que vi bien o normal claro el muchachito del taller es sí, se habló bueno permiso bueno chicos perdón estaba justo lo más largo sí, ¿qué ibas a decir? no, no o sea tema tema Pepo tema otro yankee primero quiero hablar de otro yankee que quería hacer una cosa y se me convirtió dale vamos cerrando les voy a preguntar la previsión ninguno se escapa la previsión muchachos o en casi me la manda a guardar o en casi casi me la manda uno a uno uno a uno no sabría decirte quién porque no conozco de coso de platense voy a ser sincero no hay equipo que tampoco me importe como platense es entendible es entendible pero bueno nada conozco a Skor que es el pibito porque en FIFA está rotísimo pero hasta ahí eh Manu no vas a decir nada no vas a decir nada que el otro día jugué camaron en la previsión si 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 te lo mando a guardar lo que dije yo lo que dije Lema y tercer gol el chino me lo sacó el chino boludo si justo no yo dije yo dije 2 a 1 Lema y Loco Día vos tenés alguna duda que si lo dejabas 5 minutos más y el gol el chino me arrepentió eso para uno me lo proyeciaba boludo que bien que jugó el chino boludo el otro día que bien que jugó yo lo igual decía bueno este tema quería cerrar este yo soy el principal financiador de Troyanqui pero banco que renueve 6 meses más si si ustedes ya saben que lo puteo demasiado ese tipo pero banco 6 meses más de Troyanqui igual para mí ahora cuando venga Besoci en este equipo es titular Besoci por un apunte y Brozco por la otra con Pedro en este nivel que se rompa el orto 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 quiero comentar que esto sale en YouTube después así que si me da tranquilo voy a guardar esto tranquilo 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 que se hagan el puesto eso sí vale mandale bueno ¿algo más que quieras comentar Jaury? no este esperemos que mañana yo por desgracia mañana tengo un parcial en el horario del partido así que no voy a terminar voy a terminar bien no rápido porque quiero probar también pero voy a terminar lo más rápido y bien posible para poder llegar a ver algo del partido no espero que el equipo salga con la cabeza arriba como siempre venía como venía diciendo que la moral siempre alta este venimos bien los jugadores vienen bien el cuerpo está bien estamos todos bien y no es un rival complicado no es un rival complicado es un rival que está haciendo las cosas bien como nosotros sí porque Palermo está haciendo un gran laburo en COSO tenemos jugadores como de la Vega que están en mal nivel sí también no están en el nivel que deberían estar pero tampoco es que no tenemos con qué responder tenemos con qué tenemos con qué dar vuelta a los partidos tenemos cómo cambiar a mí lo que me problema a mí me tipo lo que ayer estaba hablando con un amigo que lo llegué a ver el otro día contra talleres me decía la luz juega muy bien juega muy muy bien pero no tiene recambio tipo el recambio perdón el recambio que tiene reformulo el recambio que tiene modifica toda la idea de juego y es el y es una cosa que bueno este mercado de espacios va a haber que cambiar muy bien concuerdo concuerdo eso ya es tarde y ya estamos mucho mañana tenés parcial encima mañana tengo parcial me quedé me quedé acá despierto nada más para esto me tengo que ir a estudiar ahora mucha suerte te tengo que decir Javi gracias por por la predicción y por comentar todo lo demás sí no sé quién está hablando porque acá ya se metió mañana agarremos 1 a 0 con gol de Tunchas que ahí le digo pienso lo mismo muy bien muy bien muy bien Javi a vos también te tengo que comentar te tengo que contar como 1 a 0 la verdad que el resultado no lo sé pero yo tengo la esperanza de que vamos a ganar no sé cuánto pero vamos a ganar bueno te tiro el mío la última es la cancha de platense de visitante ganamos 5 a 2 cuando fue eso lo leí hoy en un en un coso que tiró Fabri Alejandro Fabri tiró justo una nota y la leí justo de un 5 a 2 en el 5 a 2 sí yo estuve ese día fue la última vez que fue la NUS con público visitante esa cancha después ellos descendieron creo que ese año y estuvieron 25 millones de años en la B hasta que subieron ahora el año pasado claro sí ese año ganamos 5 a 12 yo sí estuve en la cancha nos quedaron a piedrazo como siempre Manu desde acá solo tira piedra a ver si te escucho desde acá hasta la fecha 25 la NUS defina ¿sí? sí bien bien una predicción de todo de lo que resta del torneo me gustó eso inclusive vecino igual ya que yo concuerdo con Tomás que la NUS gana todo lo que resta o sea las 6 fechas que quedan y la NUS es candidato para la Copa de la Liga así no más te lo digo si se refuerza bien la NUS es candidato sí concuerdo Copa de la Liga o Copa Argentina uno de los dos pero o el año que viene pero si la NUS gana todo lo que resta ahora es candidato en la Copa de la Liga sí o sí después 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 no sé si Instituto y Barracas me parece que para la última semana digamos del torneo de este torneo pero sí la Copa Argentina sí total bueno bueno lo objetivo bastante ¿qué más falta que tirar la predicción? para mí la NUS va a ganar mañana 3-1 apá apá hace un montón que eso en el resultado nuestro no sé cuánto fue la última vez que la NUS metí 3 goles me acuerdo alguno me puede refrescar la memoria con Arsenal ya te digo contra Boca le ganamos 3-1 ah ya constante contra Sol de Mayo contra Sol de Mayo sí barras después nunca más ¿no? en el torneo en el torneo con Arsenal y con Central y Central y cuando doy cruces son 4 bueno chicos la verdad que muchas gracias por sumarse la verdad que es hermoso que se hayan habilitado el micrófono todos y una charla muy linda la verdad que tuvimos yo la verdad lo que tengo que decir con respecto a todo fue que primero sí a Troyanqui le doy 6 meses más Jauri yo le doy 6 meses más ¿qué querés que te diga? no yo también yo te lo dije yo soy el principal puteador de Troyanqui pero yo 6 meses más sí Owen casi me la manda a guardar en el partido anterior que dijo que Troyanqui metía gol y yo me metí con Alan y le dije yo no tengo problema en comerme mis palabras si es por el bien de la luz no me la dudas después de la predicción para mañana me como todo lo que dije a ver ¿te da la predicción? de que vamos a ganar 2 a 0 gol del Pepe San y gol de Boggio el primero a la luz vamos ojo eh jugada puede ser puede ser si juega en el medio titular con Esquivel yo lo veo muy factible muy factible la fue de la labia ojalá ahí estás pidiendo mucho puede ser puede ser puede ser avisame una combinada para eso joder joder combinada bueno chicos yo le tengo que decir que para mi partido mañana termina concuerdo con Andrés 3 a 1 pero yo voy a decir quiénes son los goles acá uno siempre lo van a aceptar de otro gol de Morgantino uno el segundo mete Palermo a la cancha y le mete goles de mitad de cancha es capaz vamos vamos a ser sinceros el primero creo que lo mete Esquivel después el Pepe San fija porque creo que va a seguir metiendo goles este hijo de mil porque como dije que arrancó de vuelta Platencia en primera 2021 y 2022 y después el otro Chiloy Trollank ya Trollank ¿qué quiere decir Trollank? así que nada muchas muchas gracias a todos nuevamente yo espero que mañana veamos todos el partido contentos viste que nos llevamos una alegría y nada esto 7 de la tarde hermoso radio estadio Ciudad de Vicente López así que nada gente muchas gracias esto es deportivo o nada para escuchar muchas gracias buenas noches gente